Era mi amigo de aplaudirle, y pues ahí estaba Héctor en el estreno. Y de pronto me desbloqueó y pasó una semana y dije, put**, te voy a andar cazando. ¿Pero que te hayan roto el corazón? Esa relación me ha roto el corazón. En la vida siempre llega un momento en el que nos imaginamos a ese amor de nuestras vidas. Y todo indica que en el caso de la vida de Mónica Garza, este momento también llegó, aunque al final no fue como lo esperaba. Y es que como bien dicen por allí, en la vida existen amores que nunca pueden olvidarse. Aunque sin embargo en muchas ocasiones, más son las veces en las cuales queremos olvidarlos que recordarlos. Precisamente en el caso de Mónica Garza, ella nunca se había imaginado que iba a enamorarse en una obra de teatro. Había sido el reconocido Héctor Suárez Gomis. Mismo que en su momento para Mónica, era el amor de su vida y ese hombre indicado. Todo terminó siendo realmente muy alejado de una historia de cuentos de hadas, porque justamente Héctor terminó arruinándole la vida a Mónica. Y es que justamente la polémica inició cuando se supo entonces que Héctor no era un hombre libre, y que además no solamente de haber tenido una pareja, ella estaba esperando una hija de él, mientras él mantenía una relación con Mónica Garza. Para Mónica, Héctor era un hombre que simplemente la cautivó desde el primer momento. Y es que esa relación de ensueños que ella tanto anhelaba, realmente estaba muy lejos de la realidad. Porque en momentos entonces, Héctor, mientras estaba de buenas, la trataba como una reina y dueña y señora. Mientras que por otra parte, cuando no estaba en su mejor momento, simplemente resultaba ser el peor de los hombres. Y tal como te comentaba anteriormente, Héctor realmente estaba muy lejos de convertirse entonces en un verdadero príncipe azul. Y es que a pesar de llevar cuatro años de relación, Héctor tuvo la osadía de hablar ante las cámaras y negar la relación que él mantenía con Mónica. Destacando que para él ella era simplemente un pasatiempo. Algo que de inmediato le rompió el corazón a esta querida actriz. E hizo que desafortunadamente, ambos estuviesen en la boca de todos. Incluso muchas personas en su momento se encargaron de destacar que Héctor era simplemente un sinvergüenza por haber dejado a una mujer a punto de dar a luz e irse a formar una relación con otra mujer. Mientras que por su parte, otros también se encargaron de señalar a Mónica por haberse convertido en la tercera de la discordia. Así que con la actitud de Héctor, el hecho de romperle el corazón a Mónica fue algo que resultó simplemente inevitable. Sin embargo, como el tiempo es realmente sabio, justamente con el paso del tiempo Mónica logró sanar su corazón y estuvo entonces dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor. Y terminó entonces formando una familia al lado del productor Pedro Ávila, mismo con el cual tuvo una hija a la cual llamaron Matilda. Sin embargo, a pesar de que Mónica realmente no tuvo gran éxito en el amor, lo cierto del caso es que su relación con el productor le dio el mejor regalo que ella pudo tener en su vida, el hecho de tener una princesa la cual la llamaba mamá. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.